Y si usted es de los que aún no ha comprado un regalo para esa media mitad, bueno, hoy hemos invitado a Stephanie Lee, más conocida como la Chopinista, para ofrecernos algunas alternativas. Bienvenida, Stephanie. Hola. Sí, ¿verdad? Perdón, buenos días. Ya estamos, buenos días, contentísima de estar aquí con ustedes, lista para compartirles mucha información valiosa, así que tomen nota porque les conviene lo que les voy a compartir. Mire, Stephanie, es un día especial, ya bien lo mencionamos, y queremos definitivamente sorprender a esa persona que tanto amamos, o a esas personas. ¿Qué tipo de regalo nos recomiendas para este día? Vamos a comenzar con los niños, nuestros hijos, los niños de su hogar, sus nietos. Mire, para mí, como Chopinista, lo más importante es crear momentos y experiencias inolvidables más allá del materialismo, de la superficialidad y de los artículos que son para complementar. Una de las cositas que podemos hacer, porque este día de San Valentín cae en día de semana, así que lo más probable los chicos van para la escuela, ¿qué tal si los levantamos con el desayuno preparado, pero decorado, así, bien bello? Pueden a lo mejor utilizar elementos que tan solo cuestan un dólar. Como esta pandejita, ¿cómo le dices? Exactamente, para que ahí puedan ponerle su desayuno y puedan sorprenderlos. Por otro lado, en la escuela les piden que vayan con su cajita, con sus tarjetas, sus chocolates, sus dulces. Para entregarle a sus amigos, porque así le están enseñando, ¿verdad? Correcto. Y puede conseguir tarjetas desde tan solo un dólar o puede también conseguir estas cajas que te traen dos por uno. Te traen el dulce y te traen la tarjeta por menos de tres dólares. Me encanta. Así que no hay que gastar mucho dinero para crear un momento excepcional ese día. Y además que a eso le vamos a sacar dinero, ya mismo te voy a decir. Mira, ahora, uno de los problemas es que obvio es el tiempo, más, como se vive aquí, que siempre uno está apurado. ¿Cómo podemos hacer para evitar tener que ir a alguna tienda? Ay, ya te veo, ahorita decíamos el teléfono, el teléfono, no el teléfono es su herramienta fundamental. Eso es así, mire. ¿Cómo hacemos? Nosotros como shoppingistas, ¿verdad? Le invitamos a que usted use el capitalismo a su favor, se conecte al internet y ahí va a poder encontrar desde las redes sociales de los comercios, aplicaciones móviles, que no tan solo le dan descuentos o promo codes que aplica en la tienda, sino que le dan recompensas, sorpresas, regalos y hasta gana dinero de las compras que ella tiene que realizar. No, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué sí? Sí, y tan solo con escanear el recibo, entrar a una tienda, ahí ya va a estar ganando recompensas que luego puede redimir en tarjetas de regalo y así hacer compras gratis y no tan solo eso, puede autorregalarse, ¿verdad? Por amor propio y consentirse. No puede faltar, ¿no? En esta mesa, ¿qué es lo que me presentabas y como para quién? Por ejemplo, si vamos a ir a la oficina o al área de trabajo y queremos llevar un detallito, podemos irnos por los postres que traen varias cantidades en una sola, menos de tres dólares y aquí volvemos otra vez, mire, por cinco dólares o menos puede buscar un detalle para sus amigos y sus compañeros. Lo importante, anote ahí, dele una notita que sea emotiva y que le haga sacar una lagrimita para que sepa que usted lo quiere. Como dices tú, creando memorias, no pensando en el materialismo, pero esos recuerdos que quedan para siempre. Claro. Si seguimos tus recomendaciones, ¿cuánto dinero específicamente es que podríamos ahorrar o alrededor de cuánto? Bueno, más allá de ahorrarlo, ganarlo, ¿verdad? Que es mi enfoque. Aquí les voy a mostrar una aplicación móvil con la que he ganado más de 3.500 dólares. Así que esto es una evidencia real para que ustedes vean que sí se puede. ¿Me puedes decir el nombre? Porque de ahí no se apreciaba bien. Aquí está mi nombre, la aplicación. Ah, ok. Sí. ¿La aplicación cómo se llama? La Shopinista. La Shopinista. Ahí yo los enlazo a otras aplicaciones que he utilizado, que son correctas, que son legales y que está todo ahí como debe ser para que de esa forma puedan ir a las herramientas correctas. Ok. Aquí en esta mesa me comentabas que casi todo esto lo obtuviste gratis. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, esta compra que fue de maquillaje fue pagada con una tarjeta de regalo con el balance que les mostré. Ok. Y además de eso, esta tienda me regaló un producto adicional, dos, tres productos adicionales por la compra que realicé. Así que, como les dije, esto es ser Shopinista para que usted aprenda a usar el capitalismo a su favor, a utilizar las múltiples herramientas que existen especialmente en el Internet para que ahorre tiempo porque puede hasta comprar y recoger gratis en la tienda para que no tenga que estar yendo de pasillo en pasillo, de tienda en tienda gastando gasolina. Mire, se conecta a su celular, se planifica, busca sus herramientas y así va a poder tener todo lo que necesita de la mejor forma. Estefany, de verdad que te agradecemos mucho que compartas todas esas, todos esos truquitos que además nos va a favorecer, no solamente para el día de San Valentín que todos queremos sorprender a esa gente que amamos, sino para cualquier etapa del año. Así pues, vamos ahora con Daniel y Zuleika y estos adelantos de las mejores noches de televisión. Con sus hijos, en especial con José Joel, con quien convivió durante la puesta de escena Amar y Querer, la famosa.